¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver, vamos a quitar esto y vamos a probar Ojalá que todo esté saliendo bien Gracias amigos por todo el apoyo La verdad que se están pasando Porque están apoyando Un chingo la serie Sí, la verdad que sí, un chingo de likes Muchas gracias por todo eso A ver güey, sácate las coordenadas de una vez Ok, coordenadas menos No te sabría decir si es E, Y o Z No sé qué pedo No, vete a la mierda güey, pues cómo Pero tal, loco Bueno, ya tendrías que quejarte Con el que puso el comentario, loco Ok, ok Este, menos 370.35 Ok Este, más 402.18 ¿Seguro? Eso es lo que dice ahí Si de repente puede ser trolleo También puede ser mentira No, está cabrón Podemos seguir con los retos señores Sí güey, no, ni idea cabrón Es que mínimo te hubiera dado Te hubiera dado este Eh, menos que era güey 370, pero eso está lejísimo aquí Si no me equivoco No, 370 no puede ser 370 es muy arriba güey Ajá No 370 A ver Cabrón Bueno, voy a menos 370 A ver qué pedo Por eso te digo Que bien puede ser trolleado O a ver qué pedo No, no, pero aquí no vamos a descubrir El cabrón se va a estar cagando de risa güey Imagina Esa puta Pobres pendejos Como me hicieron caso So Plan B En caso de que eso sea un fell ¿Cuál sería la otra cosa que haríamos? Nada, seguir buscando en las grutas Lo que hemos explorado parte Pero no todo O sea, si debe haber algún portal O Debe ser ahí Lo que Menos 370 ¿Y lo otro qué era? 402 402 Eso va a ver qué pedo Si funciona Yo estoy terminando de arreglar esta mierda Eso va a ver qué onda 370 Está lejísimo Qué pedo No, pues sacando cabrón Qué pedo con esta mierda Cómo se vuelve a arruinar 4 Si ahí no hay musgo Bueno, entregáse una pala güey Mira Mira esa mamada 4 4 Mierda Eso es en el agua cabrón Ya sé qué es Anyway Esto no está funcionando raza Porque abajo tiene tierra musgosa Aquí estoy Todo el piso hay que tirarlo de puro Aquí estoy Menos 370 402 Y no hay nada Pues estoy en el agua cabrón Mira Sí, yo creo que debe haber Oh, oh, espérate Él agregó algo Y dijo Capa 34 Agregó también Capa 34 Ah, pues entonces sí hay Debe ser una gruta, ¿no? Déjame ver ¿A dónde llego? Esa la capa Por si alcanzo a subir, güey No, sí es, güey Sí es, sí es Sí, porque 34 Sí está abajo de la tierra Y a ver si es algo Cabrón, estoy muriendo Ah, por dónde está Mierda Por dónde está Debe haber una especie de gruta Sí, entonces Hay que entrar por acá, cabrón No hay que entrar por el agua Pero si tenemos todo el agua Entonces Ponte una calabaza, loco Y ya puedes bucear Una No mames Estoy loco No mames No, pero no hay loco No, es casaca Bueno, necesitamos una pala ¿Voy a entrar una pala? Sí Yo ando una Tiene dos palazos y se muere Bueno, pues hay que empezar a darle aquí Hacia abajo, güey Ok Bueno, parece Parece que sí ¿Aquí? Aquí Hacia allá, güey Para el agua, ¿verdad? Ajá, hacia el agua Dale, Spocky, dale Ahí ya para abajo, loco A la puta Yo veo la cara de todos, cabrón Sorry Ahí no vas, güey Qué pedo Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Bueno, ¿quién va a acabar, güey? El que va a mirar Que se la arranca Acuérdense que ya Este pico está por mitad ¿Ustedes tienen picos? Yo sí traigo Si no, ahorita que te la acabes Ya me das chance Sí, con este ya va a dar las doce Vamos a ver, señores Si está el modo Bueno El spawner Ahí vamos a conseguir Las ondas que nos hacen falta, ¿verdad? Pues se comprende, cabrón No es por mucho Pero necesitaremos antorchas, ¿no? Tengo antorchas, aguanta Sí, ya, ya Ya acabo de poner una ahí Fuck, loco Puta No veo nada Me ahogo, cabrones Sagan a su lado Ahorita van a encontrar una ¿Ah? Van a romper algo donde ¡Claro, mame! Pinche ahí se me está pegando No eres tú que te estás metiendo, loco No, se acabó el pinche pico Pero deja la forma de escalerita, loco Hacen la de Smoky para no tener tanto pedo, loco Ves, ya ahí no puedes subir Sí Tírate tú, loco Jala Yo voy de, este, sección electricista, loco Ok Ahí está, a ver Vamos a ver si jala, loco Este capítulo se va a llamar Buscando el mouse spawner A la puta, la falta, la puta ¿Por qué dejaste el aire, loco, solo iluminaste? ¿Y listo? ¿Se quedó? No, me troleó, wey Un segundo se lo había agarrado Ya lo acabo de agarrar, ya Serán dos Vamos, vamos Aquí, ahí lava, cuidado Ay, la pinche, ahí sí, wey No paramos El Smoky me tiró desde allá, loco Sí 400 Bueno, aquí, este A ver Ya anda una pala, por si la quieres De hecho, sí Pero la vamos a dar vuelta por este lado Porque eso me hace que va a bajar agua Usta, con que sea un troleo Furio, loco La gente se va a estar cagando No, pero no dice la alfalta Que, al menos La coordenada existe Y es bajo tierra No es en el agua Eso puede ser Pero Puede ser, sí Quizás él está viendo el mismo mapa Pero Eso quiere decir que les ponga en el mismo lugar Pregunta ¿En la capa qué te dijo? El electricista 34 34 Pregunta muy Este Importante ¿Será la casualidad Que los mismos pongan Van a estar en el mismo lugar En dos mapas diferentes? Sí Sí, sí Pues sí Es el mismo mapa Preestinado Ok Ahí vamos Ya vamos bien Es 402 ¿Verdad, wey? Sí ¿En la capa qué? Esta madre se me olvida Te entran 4 Dale a ver Yo todavía quiero ver El spawner Loco Ahí va a haber Una playa de lava Cabrón Sí Yo me imagino, wey Sí La madre a todos Pues aquí hay agua, wey No mames Ah, sí, cabrón Ahí es un modo spawner ¿De veras? Sí, 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 sí A ver, electricista De volada Dale para atrás Dale para atrás Un poquito Ah, no Dale para atrás Madre, ya nos están tirando Espérate Quítate, quítate Nos vamos ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Ya voy, ya voy ¡Dale ahí! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Hierro Pólvora Pólvora ¡A itabe! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Señores, felicidades O este, gracias a De el Ceba Bolso Ese fue el que me puso En el comentario En mi video Donde es que estaba el mod spawner Gracias compadre La puta la hiciste Gran aliviar que nos distes Si el mod spawner Estaba aquí loco ¿Te imaginas lo que nos tenemos Que tirar minando Para encontrar el fucking portal? Si Fuck Si Pero bueno No, pero como la perla Se tira A huevo Tenemos que hacerlo Porque no hay otra No, loco Pero como la perla Es tirada No la puedes tirar Dentro de una mina Me imagino que Se va hundiendo Fuck O va a estar escondido En un hoyo En el agua Voy a romper esta madre ¿No? ¿Para qué lo dejo? Ahí lo dejo No sé, dale No, déjalo ahí Puede que después Necesitemos algo Ajá, las hechitas Y los huesitos Este se pedo Somos huesitos o algo así A huevo Vamos, vámonos Bueno señores Misión cumplida Encontramos esa mamada Ahora que vamos Ahora voy a arreglar Esa granja yo de mierda Loco Se sigue contaminando Puta, délen Al falta que ahora Ahí se quedan cabrones Ahí se quedan cabrones Puto el último Bueno yo minaré aquí Loco Porque ya no tengo pala No puedo salir Puta No, no andas pico ¿Verdad? No, no ando pico Puta, puta Loco Dejamos salir Sí, loco Vení y rompe esa mierda Ya soy el último Ya Sientas, sientas En machitos Yo estoy acá en la casa Listo, loco Vámonos Y si veo que me va ganando Ahorita le pongo un bloque Aquí, loco Sí, a huevo No, pero es que Es que es larga la tirada todavía ¿Qué vas a matar, loco? ¿Cómo te voy a matar, loco? Loco Este es el moquitroll Es que estás loco Ya se va a dar Esa mierda, loco Loco Loco, puta ¿Por qué te metenlo? Yo estoy rompiendo Espera, yo ando un pico Espera, yo ando un pico Dale, dale pues ¡Ey! Es muy accidental, loco Te lo juro Sí Loco, abre aquí ¿Cómo, puta, subiste Si no has roto esta mierda? Puta, que sí, loco Loco, aquí no has roto ¿Cómo subiste los dos bloques Brincando? Y no lo pusiste Aquí hay otro, ve ¿Ves? Estás seguro, loco Que te puedas quedar ahí atrás Bye, hijo Puta Este loco Era como siete Otro A la puta Otro, loco Puta, la smoke Que pedo, we Ahí se corría No, me dale, loco Dale, dale Yo voy a matar al Ender Dragon, cabrón Y todavía sigue acá Bueno Déjame arreglar esta pinche granja basura, loco Ya trae las semillas para acá, cabrón No, no, dios Trigo, dios, loco Bueno, del trigo sacaré las semillitas Ya tengo el agua aquí Nada más falta ararlo, wey Yo ando semillas de trigo Creo que ando trigo ¿Quién tiene una salón, wey? Yo, toma No Ahí está la salón, wey O sea, ¿cómo se hacen las semillas con el trigo? Se pone nomás en la mesa Hey, qué pedo ¿Qué se hizo, loco? ¿Qué cosa? Yo creo que yo andaba una onda de trigo, loco No, mames, loco Sí, ese me desapareció, cabrón ¿Oh, está en serio? Sí, ahí lo checaremos después en la repetición No, aquí está, wey No, esa es la salta No, esa yo la acabo de dejar, loco Oh, pues entonces yo la agarré y no me la dio ¿Cómo se hacen las semillas, no? Da, loco No, el trigo se siembra así, wey Te da semillas automáticas ¿Ese es trigo? Sí Cuando no corta, está bien entre las semillas No, pero tengo una de, o sea, trigo ya cortado, ese no se puede, va Creo que no, wey Creo que no No, no se puede hacer Si no te dejan acá de crafteo, wey No No, ya Yo creo que no, wey No se puede Entonces semillas Las sandías, sí, las calabazas Ajá, sí, mo Ahí está una calabaza, mira, ya salió la primera So, el ice es el que tiene los... ¿Cómo se llama? ¿Qué cosas? Este, las semillas, ¿no? No, yo no andaba semillas Eso que dejé ahí en el baúl, eso fue lo que yo andaba Yo no agarré nada de allá, wey Entonces no nos dio semillas ni madre, loco No, no, no había semillas de trigo, loco Fuck Bueno, hay que sembrar arbolitos siquiera Y ya para empezar a despedir este capítulo, señores Este, puta, qué rápido pasó, wey Sí, wey No, man Se te fue rápido el motor Sí Ni la sentiste, va Ni te molestó las amígdalas No, wey ¿Qué pedo? ¿Ya? ¿Ya? ¡Despídense en él! Ya, pues es como que se la come Este, suscríbanse En el comentario No, raza, dejen sus likes Recuerden que es un Un apoyo muy grande eso que se están haciendo con los likes La verdad se nos da bastante emoción el poder seguir esa serie Y bueno, pues siempre ya tenemos los siguientes canales Para los, los demás canales para los siguientes capítulos Y ya Sí Y bueno, este, gracias al que dejó el comentario Con las coordenadas y todo ese pedo Ah, si tiene algún otro consejo Eh, puta, lo vamos a necesitar a huevo Porque no, no, no estamos muy enterrados de cómo va esto Pero igual, muchísimas gracias a todos Y nos vemos En el próximo capítulo que va a estar en el canal de Alfalta Yo creo que sí Bueno, raza, nos despedimos, señores Espero que les haya gustado el video Este, vuelve, como dijo Laisy Cualquier cosa que se nos esté olvidando No se olviden de dejarlo en la caja de comentarios Yo me despido, será hasta la próxima Nos vemos Bye Bye Bye, tech Bye, tech Chau